¡Métemelo! Lo primero que te hace es la prueba de Tirito ¡Ay mamacita! No, el sueño nadie lo puede vencer, mamá ¿A qué es hora de trabajar? ¡Ah! A ver... ¿Va por estas ganas? No, no, no ¿Por aquí? Por aquí Fíjate que la tumbó de un ajo de arriba Estaba en la columna, porque... Gracias por ver el video.